Cada 11 años se completa un ciclo solar. Durante los años 2012 y 2013, que representan el punto máximo del ciclo actual, el astro mayor incrementará su actividad y esto incidirá directamente en el clima de la Tierra. El investigador de la Facultad de Geografía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Constantino Morales, indicó que esta actividad solar se ve reflejada en una disminución de las lluvias y en las intensas sequías que azotan nuestro país. Podemos decir que el fenómeno más importante que motiva estas variaciones atmosféricas en la Tierra, presentando años lluviosos, años cálidos, años secos, se debe básicamente a un ciclo solar. Generalmente este ciclo solar está muy fuerte, es uno de los más elevados de los últimos años y por tanto podemos ver todas estas anomalías a nivel nacional y a nivel internacional. La temporada de lluvias se ha retrasado. Generalmente inicia durante la segunda quincena de mayo, pero en el Estado de México las precipitaciones han sido muy escasas. El investigador universitario señaló que la temporada de lluvias puede intensificarse durante la segunda mitad de junio. Si las altas presiones que dominan a los océanos se desplazan un poco más al norte, entonces van a permitir la entrada de humedad al país, pero si se siguen manteniendo por los próximos días, entonces las lluvias podrían retrasarse hasta mediados de junio de manera general. Sin embargo, el académico resaltó que las actividades humanas, el crecimiento urbano, la deforestación, la erosión de los suelos y la contaminación han incidido en la variación de los ciclos de las lluvias en gran parte del país. Por ello, es necesario tomar medidas para evitar afectaciones al medio ambiente. Gisnarelli Valencia, Noticieros Televisa.